Hace unos años Mercedes, Volvo y el grupo PSA, cada uno por su lado, iniciaron el desarrollo de modelos híbridos con motor de combustión diésel. De los tres, solo Mercedes insiste actualmente en esa fórmula y el grupo PSA se ha pasado a los híbridos enchufables pero con motor de gasolina. Su plataforma para los segmentos C y D permite este tipo de electrificación y por este motivo Peugeot ha podido crear tres modelos híbridos enchufables de gasolina. Se trata del Sub-3008 y de las versiones Berlina y Familiar del 508. Precisamente la última de ellas, el 508 SV, es el que vamos a probar hoy. Híbrido y en su nivel de acabado intermedio, el GT-Line. No es fácil distinguir un 508 SV Hybrid, así se llama esta versión, de cualquiera de sus hermanos de gama, al menos por fuera. Las únicas diferencias son los logotipos Hybrid situados en el portón trasero y aquí en las dos aletas delanteras, la trampilla para la toma de recarga que está situada en el mismo sitio que la de gasolina pero en el lado opuesto del coche y sobre todo la etiqueta cero de la GT. Vamos a abrir el capó. Pues este es el corazón de este 508 SW. Se trata de un motor de cuatro cilindros de 1,6 litros de gasolina que rinde 180 caballos y 300 newton metro de par, acompañado de un motor eléctrico de 110 caballos y 320 newton metro. Juntos rinden 224 caballos y 360 newton metro. Y no, no es que no sepamos sumar, es que el sistema de gestión electrónica impide que los dos motores funcionen al máximo de potencia al mismo tiempo. La batería de iones de litio tiene una capacidad de 11,8 kilovatios hora y está situada debajo de la banqueta trasera, de manera que al contrario de lo que sucede con otros coches de hibridación sobrevenida, aquí el maletero se conserva intacto. Si el que configuró este coche hubiera gastado 450 euros más, yo ahora haría esto y se abriría automáticamente, pero como no es el caso, tengo que abrirlo manualmente. Lo que encuentro dentro es un maletero de 530 litros. Dentro del segmento en el que está no es ni de los más grandes ni de los más pequeños, está un poco en el término medio. Lo primero que encuentro es un estor cubre equipajes que pone press y si presionó se va hacia arriba y me despeja un poco. Si quiero, puedo mandarlo también al fondo para que todavía moleste menos. Equipamiento de este maletero, tenemos dos cintas a ambos lados y estas guías donde colocar estos ganchos móviles para posteriormente mediante redes o cinchas poder sujetar la carga. Y lo que también tengo es la posibilidad de abatir los asientos traseros desde el maletero mediante estos tiradores que los abaten directamente. Finalmente, tengo un doble fondo muy pequeñito que si levanto me permite encontrar un hueco donde tengo el cargador y el kit de reparación de pinchazos. manual. Ya que hemos visto el maletero, repasemos rápidamente el resto de dimensiones. El 508 SW mide 4,78 metros de largo por 1,86 de ancho y 1,42 de alto y tiene una distancia entre ejes de 2,79 metros. Pesa 1,820 kilos. Para que os hagáis una idea de lo que supone que un coche sea híbrido enchufable en términos de peso, os diré que un Peugeot 508 SW con este mismo motor de gasolina pesa, con el mismo acabado GT Line, 1,460 kilos. Es decir, 360 menos que esta unidad. Estéticamente el coche es precioso. Lo cierto es que Peugeot ha encontrado una línea de diseño atractiva y con personalidad. Eso es innegable. Un frontal con una parrilla fina y vertical, unos faros con fondo oscuro, un capó perfectamente integrado y el único punto discutible, que a unos les gusta y a otros no, y que son los colmillos de la luz diurna. Controvertidos, pero espectaculares. La línea lateral es tremendamente elegante. Es un coche muy proporcionado, bajo, atlético, con carácter. En la trasera destacan los pilotos oscurecidos, unidos por un cristal negro con el logotipo del León en el centro y un poco más arriba, en la base de la luneta, el nombre de la marca. Yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero a mí me parece que este es ahora mismo el familiar más bonito que existe a la venta. Visto por fuera, vamos a verlo ahora por dentro. Es un Peugeot y por lo tanto tiene iCockpit, con esos tres elementos que ya no sabemos de memoria. Un volante pequeño, una instrumentación elevada que se consulta por encima del volante y una pantalla central de 10 pulgadas para prácticamente todo. ¿Os puedo decir una cosa así en confianza? Si esto del iCockpit fuera tan 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 bueno como sostiene Peugeot, ya se lo habrían copiado. Y nadie lo ha hecho. Mirad, si os hace tilín este coche o cualquier otro Peugeot, mi consejo es que os lo probéis. No que lo probéis que también, sino que os lo probéis como quien se prueba un suéter o unas zapatillas de pádel. Es decir, que os sentéis aquí, que coloquéis el volante, el asiento en vuestra posición de conducción y que saquéis conclusiones. Hay gente a la que le encaja como un guante. A mí, por ejemplo, el 3008 me encaja, el 208 no. Y este, a ratos. Yo cuando me siento aquí y suelo sentarme muy abajo, porque me gusta conducir muy abajo, tengo que bajar el volante hasta esta posición. Y entonces, entre que es pequeño, que no es redondo porque está achatado por arriba y por abajo y que tengo que bajarlo mucho, lo encuentro muy cerca de las piernas. Entonces, si lo subo a esta posición, dejo de ver la instrumentación. Y si lo arreglo subiendo un poco el asiento, vuelvo a tener el volante, claro, muy cerca de las piernas. Por lo tanto, a mí este tipo de iCockpits de Peugeot me generan este tipo de problemas. De ahí que os recomiende que os lo probéis. Conste que el diseño me gusta. El salpicadero es elegante, las teclas tipo piano para saltar de un menú a otro son un toque original y práctico. El interface ha mejorado respecto a la generación anterior del 508 y el acabado es impecable, mejor que el de las primeras unidades que probamos. Lógico, en un coche más maduro y que ya lleva un par de años con nosotros. La instrumentación es digital y específica para esta versión. Informa sobre la carga disponible, la autonomía en modo eléctrico y el modo de conducción elegido. Y luego, tiene un potenciómetro que te explica si gastas mucho o poco o si recuperas energía. Y, por supuesto, tiene diferentes diseños para que elijamos el que más nos guste. La pantalla central, que puede manejarse por órdenes de voz, es de 10 pulgadas y da servicio a los elementos habituales. Navegador, de serie, equipo de audio, climatización, teléfono. Y tiene, como os podéis imaginar, un menú específico que nos permite, por ejemplo, ver en todo momento el flujo de energía cuando se está utilizando la batería o cuando se está utilizando el motor eléctrico. También veremos aquí los momentos en los que está recargando. Tenemos, además, unas estadísticas del consumo en modo eléctrico y del consumo en modo térmico. Y también tenemos el sistema eSafe, sobre el que volveremos un poco más adelante. Este coche permite, mediante dos aplicaciones, My Peugeot y Free2Move 2, controlar mediante el móvil una serie de elementos del coche. El más importante, la recarga del mismo. Mediante el móvil la podemos programar y conocer en todo momento en qué estado está el nivel de carga del coche. Por cierto, hablando de móviles, si quien configuró esta unidad hubiera decidido gastar 100 euros más, yo podría dejar el mío en esta bandeja inferior y se recargaría de manera inalámbrica. El cargador es opcional y cuesta eso, 100 euros. También es opcional la cámara de marcha atrás. Fijaos que si la pongo, me sale esta silueta del coche, pero no veo nada. En un coche tan largo y con una visibilidad hacia atrás bastante comprometida, porque la luneta es muy estrecha, una cámara de marcha atrás es imprescindible. De manera que, aunque Peugeot no la ponga de serie, tenéis que tener en cuenta que cuesta 300 euros y que es una inversión que hay que realizar sí o sí. De hecho, debería venir de serie. Nos queda por ver las plazas traseras, que en la berlina no nos entusiasmaron. Veremos si la cosa ha mejorado. Lo primero que sorprende, fijaos, son las puertas sin marco. Esta es una licencia estilística que se suele utilizar en los coches de tipo coupé. Esto es una berlina, pero es una berlina coupé de esto que está tan de moda últimamente. El acceso, precisamente por eso, me obliga a agachar mucho la cabeza. ¿Por qué? Porque este es un coche de techo relativamente bajo y eso se nota al entrar. Dentro, no tanto. ¿Por qué? Porque el asiento también está situado en una posición muy abajo y, por lo tanto, no es de los coches que más distancia tengo hasta el techo, pero no está mal. Porque, además, aquí atrás hay un rebaje provocado por el hecho de que este coche lleva techo de cristal, 1.200 euros opcional, que hace que aquí se esconda la cortinilla y, por lo tanto, hayan rebajado la parte central del techo. Pero luego, aquí atrás, vuelve el rebaje y, por lo tanto, la distancia es satisfactoria. También lo es la distancia que tengo para las piernas. El asiento, situado en mi posición de conducción, 1.69 metros, y me queda un espacio prácticamente de 20 centímetros. Puedo, además, poner muy bien los pies debajo del asiento. De manera que la posición aquí atrás es francamente cómoda. En las plazas centrales ya no estoy tan tan bien, pero básicamente porque el respaldo es duro. No por otra cosa, porque por distancia a techo continúa funcionando. Puedo poner los pies relativamente bien, aunque tengo que abrirlos un poco. Y los dos ocupantes de los asientos exteriores deberán situarse más cerca de la puerta y eso hará que no vayan tan cómodos. Lo de siempre, un coche para cuatro plazas más una opcional en el centro para cuando lo necesitemos. Y si no, pues bajamos esto, ponemos aquí nuestro refresco y, en caso de que nos vayamos a esquiar, podemos meter los esquís por esta trampilla. Hemos contado ya un montón de cosas sobre este coche y todavía no sabemos cómo va. De entrada, hablemos de los diferentes modos de conducción. El primero, a batería 100% eléctrico. Silencio absoluto, primero porque vamos en modo eléctrico y, en segundo lugar, porque el coche está realmente muy bien aislado. En modo eléctrico se puede circular hasta 135 kilómetros por hora. Y aunque la autonomía homologada sea de 52 kilómetros para esta versión familiar, la berlina llega a 54 en la homologación, la realidad es que yo, por ejemplo, no he conseguido alcanzarlos en ningún momento. En carretera estaremos alrededor de unos 40 kilómetros en modo eléctrico y en ciudad llegaremos un poco más arriba, a lo mejor hasta 48 o 49 kilómetros. Pero esos 52 homologados a mí me parecen bastante optimistas. Hay que tener en cuenta, además, que este coche tiene una garantía para la batería de 8 años o 160.000 kilómetros. Eso significa que si antes de ese tiempo o de ese kilometraje la batería baja del 70% de su capacidad, la marca nos la sustituirá por una nueva. Seguramente os preguntaréis también cuánto tarda en cargarse un coche como este. En mi casa, en un enchufe normal, tarda alrededor de 7 horas, es decir, es perfecto para dejarlo cargando por la noche, aprovechando las tarifas valle y al día siguiente encontrarlo cargado. Pero la marca ofrece la posibilidad de instalar un wallbox y comprar un cable que vale 300 euros, que es adicional al que lleva de serie, y con ese equipo el tiempo de recarga se reduce hasta una hora y media. Cuando se agota la batería o cuando decidimos que abandonamos el silencio Zen, podemos elegir entre el modo híbrido y el modo Sport. En el modo híbrido, el coche funciona como tal, es decir, combinando el motor de gasolina y el eléctrico para gastar lo mínimo, recuperando energía en las frenadas y en las deceleraciones, y ofreciendo una conducción cómoda y relajada. Con el modo Sport, ambos motores dan lo mejor de sí, ideal para una carretera de montaña. Si el señor o señora que configuró el coche se hubiese gastado 1000 euros más en la suspensión pilotada, nos habría aparecido un nuevo modo llamado Comfort, que es como el Sport, pero con la suspensión más suave. La caja de cambios de este coche es automática de 8 velocidades y es la misma que Peugeot usa para sus coches gasolina y diésel, con una diferencia, y es que en este caso ha eliminado el convertidor de par y lo ha sustituido por un sistema de embragues múltiples. Pero la caja es exactamente la misma. Si situamos la palanca en posición B, echándola hacia atrás, entonces activamos el modo Brake, es decir, una retención mayor al levantar el pie. Esto podemos hacerlo en cualquiera de los modos, tanto en el eléctrico como en el híbrido como en el modo Sport, porque funciona en los tres. En mi opinión es el modo de funcionamiento perfecto, sobre todo en entornos urbanos o por ejemplo al bajar un puerto de montaña, porque de esta manera lo que conseguimos es desgastar mucho menos los frenos. Frenamos prácticamente siempre con el motor, nos anticipamos a lo que viene en la carretera o a lo que nos encontraremos en ciudad, por ejemplo a un semáforo en rojo, y quien frena es el coche en lugar de hacerlo los discos de freno. Y eso siempre supone evidentemente un ahorro a la hora de cambiar los discos. Además de este modo Brake, el coche tiene el modo E-Safe, que os voy a explicar ahora. El modo E-Safe se acciona mediante la última tecla del piano y con él podemos guardar energía eléctrica para más adelante. Así, si vemos que vamos a terminar nuestro viaje en una zona de circulación restringida, podemos pedirle al coche que nos guarde energía eléctrica para 10, para 20 kilómetros o que nos recargue la batería al completo. Y al llegar a esa zona de bajas emisiones y volver al modo eléctrico, se encenderá un chivato exterior de color cyan situado en la base del retrovisor, para certificar que en ese momento el coche se mueve en el modo de emisiones cero exigidas en el lugar en el que estamos. En autopista, este coche ofrece un confort superlativo. Si vamos a puntita de gas manteniendo una velocidad estable, el consumo es lógico. Estaremos hablando de unos 6 o 7 litros a los 100, ya que el motor eléctrico apoya en muchas ocasiones y en otras sustituye efectivamente al de gasolina. En las bajadas, la recuperación de energía permite que el coche llanee muchas veces en eléctrico y solo se use el motor de gasolina en las cuestas. Evidentemente, olvidaos de los 1,3 litros que este coche homologa de consumo a los 100 kilómetros. De entrada, como en todos los híbridos enchufables, este es un consumo que valdría única y exclusivamente para los primeros 100 kilómetros, puesto que los primeros 40 y tantos los habremos hecho en modo eléctrico y gastando cero. La homologación europea para este tipo de coches, que está mal hecha, es así. Y por lo tanto, las marcas pueden homologar estos consumos tan bajos, pero que insisto, son solo para los primeros 100 kilómetros. A partir de ahí, los que hagamos, de hecho los que hagamos a partir de los 40 cuando se termina la batería, se hacen en modo híbrido. Y el consumo de este coche de gasolina y 1.800 kilos en modo híbrido es de aproximadamente entre 6 y 7 litros a los 100 kilómetros. En ciudad un poco menos, en carretera un poquito más. Sobre el papel, un coche familiar como este, con 224 caballos para más de 1.800 kilos y cambio automático, no pinta que vaya a ser un coche deportivo. El cambio es suave. El motor tiene un buen estirón y empuja bien desde abajo gracias al complemento eléctrico. Y en autopista el nivel de confort es muy elevado, tanto por la buena capacidad de filtrado de la suspensión como por el buen aislamiento acústico. Un coche para grandes viajes, si no fuera por su poca capacidad de depósito, limitada a 43 litros por la presencia de la batería. Tengo que reconocer que cuando me metí con él en carreteras de montaña esperaba un subviraje importante por la tracción delantera y el peso en el morro, ya que el motor eléctrico está ahí, junto al de gasolina. Una inclinación de carrocería notable fruto de su nacionalidad francesa, ya sabemos que en Francia el confort es ley. Y sobre todo, un coche patoso en curva por culpa del peso. Bueno, pues nada de eso. Lo pones en modo Sport para que el cambio espabile, usas las levas tras el volante para cambiar y le das un poco de caña y responde de manera inesperada. Este 508 va realmente bien, con una dirección muy precisa, un eje delantero de comportamiento impecable y una carrocería que apenas oscila. Acelera muy bien, frena aceptablemente y su único defecto es el uso de la caja en el modo manual. Si se la deja su aire, tira de marchas cortas, las aguanta bien y usa el freno motor. Si pones la posición brake ya es el sumum, pero tiene los dos defectos habituales en los cambios secuenciales actuales. Cuando llega al corte de inyección, no corta, sino que mete una marcha superior. Y sobre todo, no discrimina lo que podríamos llamar la segunda marcha subida. Es decir, que si su cambio coincide con el tuyo y le das a la leva justo después de que el coche haya metido una marcha más, mete otra y te encuentras en cuarta cuando querías ir en tercera. Pero insisto, solo eso. Dinámicamente ha sido una sorpresa. Con un equipamiento un poco extraño, lleva control de crucero, aviso de salida de carril, aviso de ángulo muerto, reconocimiento de señales, faros de LED, acceso y arranque sin llave, llantas de 18 pulgadas y navegador, pero, ¿olvida la cámara de marcha atrás, el cargador de móviles o el portón eléctrico? Cuesta 44.150 euros, que se convierten en 47.620 en la unidad probada, equipada, con techo panorámico de cristal, sistema de mantenimiento de carril y sistema de visión nocturna, además de pintura metalizada. Este es el coche ideal para una familia en la cual uno de los dos progenitores haga 30-40 kilómetros diarios y tengan evidentemente un sitio en casa donde recargarlo. En estas condiciones es un coche que ahorra dinero, porque para esas recargas diarias estamos hablando de unas tarifas, aprovechando bien las tarifas valle de aproximadamente un euro para cada una de esas recargas. Y luego, para los fines de semana, para los desplazamientos largos, tienen un coche que conserva los 530 litros de maletero de sus hermanos de gama, que va muy bien en autopista, que es muy confortable y que además es muy bonito. Por lo tanto, si eso de la e-cockpit os encaja, ¡un gran coche! Si te ha gustado el vídeo, que seguro que te ha gustado, dale al like. Si eres de los pocos que todavía no eres suscriptor, es un buen momento para hacerlo y si le das a la campanilla cada vez que subamos un vídeo, te llegará un aviso para que seas de los primeros en verlo. Y finalmente, recuerda que estás en coches.net. Y en coches.net, si buscas un coche nuevo de kilómetro cero o de segunda mano, lo encontrarás seguro. ¿Por qué? Pues porque en coches.net tenemos, ya lo sabes, la mayor oferta de coches. ¡Gracias! 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 Gracias.